Carmen y Daniel han inventado un juego con la siguiente regla Lanzan dos dados sucesivamente y calculan la diferencia de puntuación entre ambos resultados Si resulta una diferencia de 0, 1, 2, Carmen gana Si resulta una diferencia de 3, 4, 5, gana Daniel ¿Qué preguntan? ¿En qué casos gana Carmen? ¿Qué nueva habilidad tiene Carmen? Bueno, para esto lo más fácil es hacer una tabla de doble entrada ¿Dónde? Podía ser un árbol, pero el árbol iba a ser gigantesco Entonces, como bien explicado en los libros Y como tiene más lógica Es hacer una tabla de doble entrada Pone una tirada, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y la otra puede ser 1, 2, 3 ¡Ay! Que me faltó una raya Entonces, ¿Cómo es el juego? ¿Qué hay que poner en cada celda? La diferencia, ¿no? 1, menos 1, 0 2, menos 1, 1 3, menos 1, 2 3 5, menos 1, 4 6, menos 1, 5 Si este es mayor que este Aunque de negativo Se pone 2, menos 1 0 3, menos 2, 1 4, menos 2, 2 5, menos 2, 3 6, menos 2, 4 3, menos 1, 2 3, menos 2, 1 3, menos 3, 0 1 2 3 3, 2, 1 0 1, 2 4, 3 2, 1 0, 1 Y 5, 4 3 2 1 0 Entonces Dice Si resulta una diferencia de 0, 1, 2 Carmen gana Entonces voy a contar Cuántos números son 0, 1 o 2 Son Este 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 0, 1, 2 0, 1, 2 Voy a poner un circulito a todo 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 Bueno 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 Y 0, 1, 2 Entonces ¿Qué probabilidades tiene Carmen de ganar? Pues la probabilidad de que gane Carmen es De 36 posibilidades que hay ¿Cuántos cuadritos son para ella? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 11, 12, 13 14, 15, 16 17, 18 9, 20, 21 22, 23 24 24 de 36 Que es 2 tercios ¿Vale? ¿Y qué más te preguntan? ¿En qué casos gana Carmen? ¿Y qué probabilidades de que gana Carmen se gana? Claro, si tienes que poner en qué casos gana Carmen Tendrías que poner Que gana Carmen Y tendrías que poner Todos los pares de valores por los que gana Carmen El 1, 1 El 1, 2 El 1, 3 Y así Hasta el final A 24 24 pares de números ¿Y qué más? ¿En qué casos gana Daniel? Que por ahí ya tiene ganas Lo mismo La probabilidad de que gane Daniel es Los que quedan Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 de 36 Y es un tercio Ya está ¿Algo más? ¿Ya? ¿Ese es nada más? Fó 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 Fó